Bueno, ya estamos aquí listos para arrancar con este delicioso desayuno y por supuesto invito a mi queridísima Anita. ¿Cómo está usted Ana? Muy bien Sandrita, aquí contenta de estar en esta cocina hermosa, de estar al lado suyo y de poder aprender esta receta tan bella como siempre usted. Mira, la que se va a poner más contenta va a ser Laurel, porque vamos a utilizar uno de los ingredientes que a ella le fascina, que es la crema de avellana. Yo ya la tengo allá bien derretidita para poderlo poner como topping en este desayuno. Y mire, acá, pero no se me distraiga con la crema de avellana. Vamos a agregar avena, ahí, avenita mami. Miren, esto es para los niños, pero si usted, bueno, o para las personas que no estén a dieta, ¿ok? Si estamos a dieta, vamos a ir cambiando alguno de los ingredientes. Vamos a utilizar chía. Chía. Ahí. Ok. Y lo que me gusta más de esto es que nosotros lo podemos dejar preparado desde la noche anterior. Para que reviente bien. Ajá, la chía. Vamos a agregar un poco de leche. Si estoy a dieta, me lo como, si no estoy a dieta, ¿yo me lo puedo comer? Sí, usted sí come. No, yo creo que así como, no, no puede. Bueno, está bien. Ajá. Entonces ya tenemos acá avena, leche, leche de la que nosotros utilicemos en casa. Exactamente. Vaya, por ejemplo. ¿Y tía? Si no tenemos chía. Sí, no, entonces la receta no le va a quedar así como pudincito, que lo queremos cremosito. Entonces, solo va a ser una avena normal, ¿verdad? Entonces, como les estaba diciendo, si usted está a dieta, entonces podemos sustituir la leche por agua. O podemos sustituirla también por leche de almendra, leche de soya, la leche que usted utilice. Entonces, después de esto, si ustedes se fijan, no es como que lo estamos dejando súper, súper líquido, sino que solamente es como mojadito. ¿Ok? Entonces, esto va para acá y esto para acá. Si usted gusta, le puede agregar un poquito de azúcar. Si no, simplemente con el azúcar de la fruta natural y la crema de avellana que vamos a utilizar. Aparte de esto, usted puede también utilizar un poco de mermelada, por ejemplo, o puede utilizar sirope de chocolate. Entonces, ahí usted le puede ir dando los diferentes tipos de topping. O podemos utilizar también queaculantrito. Aquí, ¿qué? Le gusta bastante la crema de cacahuate. Ah. Entonces, podemos utilizar. Variando la receta para poder hacerla diferente. Diferente. Eso es lo bonito de eso. Lo importante es que es un desayuno saludable. Así es. Entonces, mira. Agregamos esto. En el recipiente que vamos a utilizar. Que puede ser... Vaya, ahora ustedes pueden encontrar en los supermercados. Bueno, en todos lados. Unos recipientes de vidrio. Unos botecitos de vidrio. Y ahí usted lo puede dejar en la refrigeradora desde la noche anterior. Luego, vamos a agregar manzana. Que esta va a ser la fruta que vamos a utilizar. Podemos utilizar cualquier fruta que se... Cualquier fruta que usted quiera combinar. ¿Cuál no combina, Sandra? Que no le llegaría mucho. Todas las frutas. Todas. Todas las frutas se pueden. Excelente. Entonces, miren. Aquí lo vamos colocando. Ahí. Con esa es suficiente. La podemos echar en cuadritos, Sandra. La puede agregar en cuadritos. Podemos utilizar blueberries, arándanos. Bueno, de todas las frutas que ustedes quieran. Ay, arándanos. Qué rico. Sí. Y ahora, vamos a el toque final. La crema de avellana. Sandra, ¿y cuándo vamos a hacer panqueques de avena? Ay, podemos hacer mañana, si usted quiere. Mañana tiene su invitado. Ah, la otra semana. Sí. Entonces, aquí, agregamos. Sea bien generosa con eso, Sandra. Y aquí, la crema de avellana, que la pusimos a derretir un poquito, para que la pudiéramos utilizar de esta forma. Ahí. Ahí. Lo vamos a poner por acá. Y luego, esto usted simplemente lo lleva a la refrigeradora desde la noche anterior y ya listo para el desayuno cuando usted se levante. ¿Qué le parece? Delicioso, Sandra. Me encanta. Me gusta porque es bien fácil, es práctico. Y mejor si podemos ahorrar tiempo haciéndolo desde la noche anterior. Sí, claro que sí. Y esto es muy importante, por lo que les estaba diciendo al inicio. Ahora sí, la fruta creo que la tendríamos que agregar en el mismo momento, ¿o no? No, dependiendo de la fruta que vayamos a utilizar. Exacto. Porque hay una fruta que se nos puede oxidar, entonces, dependiendo de la fruta. Si ponemos banano, amanece moreno. Entonces, eso usted lo deja ya para el día siguiente, ¿verdad? Bueno, espero les haya gustado. ¿Le gustó? Me encanta. ¿Le va a ayudar a su hijo? Me fascina. Me gusta porque es una... O sea, al mezclar la crema de avellanas, sé que a ella le va a gustar la avena, porque no crea que es que le gusta mucho. Pero vamos a tratar de que le va a gustar. Eso es lo que estamos tratando, de que nuestros hijos vayan comiendo cosas que no le gustan, que son saludables para ellos y disfrazárselos de alguna forma para que ellos no lo sientan y se lo puedan comer. Me fascina, me fascina. Así que, a hacerlo hoy y a comérmelo también. Ya, a usted ya se lo va a comer. Bueno, espero les haya gustado la primera receta del día de hoy aquí en Café Caliente. Estén atentos porque viene muchísimo más en esta deliciosa cocina. Así que nos vamos ya con Diana que nos tiene más información.